Hola, bienvenidos estimados amigos de todo el mundo. Bienvenidos a almacenasdlxpaul111.blogspot.com.es Eso es mi nuevo blog. Apoyar mis blogs, canal YouTube, conviértete en almacenasdlxpaul para crear más contenido de calidad. Os quiero presentar este blog, que lo he hecho especial para personas que quieren apoyarme, para mis blogs y mi canal YouTube. Toda contribución es bienvenida. Y sea grande o pequeña, gracias por tu amabilidad y generosidad. Te aprecio grandemente. Bendiciones. Y aquí tengo los botones, uno arriba de todo, a la derecha. Cuando presionas das clic encima, se abre y viene una ventanita. Y aquí puedes introducir la suma. Y después, eliges una suma. Después, entrar. Entras en su cuenta si tienes una cuenta de Paypal. Paypal. O si no tienes, puedes hacer, abrir una. O no tienes, si no tienes, puedes aquí en continuar. Y hay posibilidad para pagar con una tarjeta también. Aquí. País, con qué tarjeta, qué tipo de tarjeta y así. Pero lo más simple, lo más fácil, va con Paypal. Pero hay todas las posibilidades. Por eso quería enseñarte simplemente. Aquí hay varios botones. Aquí hay varios botones. Aquí es mi foto. Y ahí hay uno. Y debajo de la foto, otro. Y aquí son, es mi canal. Este es mi primer, este es mi segundo canal. Vías idílicas. Y el otro es Alexander Powell, que es el canal. Que presento yo todo el tiempo, ALXPAUL111. Pues, te lo agradezco. Para tu ayuda. Para que podo hacer más contenido y de mejor calidad. Gracias para tu amabilidad y generosidad. Lo aprecio grandamente. Bendiciones. Alexander Powell, Geboren Horoshni. Pues, hasta la próxima. Y, puedes suscribirte a mi canal. A través de este link, el enlace. Este es mi canal. Llegas así, pero va a aparecer de otra manera. Porque yo estoy ahora dentro. Ingresado. Y suscribirse. Y, va a salir directamente a la ventana suscribirse. Suscribirte cuando pinchas ahí. Das click. Pues, hasta la próxima. Y, te lo agradezco mucho. Hasta la próxima. Estimados amigos de todo el mundo. Y, te lo agradezco.